Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tú estás en tu canal Apple Best Review, en este video te voy a traer un tweet que va a servir para las llamadas, se llama Audio Recorder, bueno te lo estoy dejando en el nombre en el título y más adelante te voy a enseñar a descargarlo, pero nos va a permitir para eso, para poder grabar las llamadas, grabarla de una forma simple, grabarla de una forma sencilla, grabarla de gran calidad y que se escuche tanto lo que nos están diciendo como lo que estamos diciendo, así mismo también vamos a poder añadir que se escuche el audio del sistema y varias configuraciones más, antes de empezar el video quiero decirte que esto solo lo usa este tipo de recreación, recuerda que hay leyes dependiendo tu país que penan esto, en caso de México aunque tú tengas narrada una conversación y si en caso de que no tenías una orden judicial no te va a servir absolutamente de nada y podrías estar violentando la privacidad de las personas, este tweet no sé para qué te lo estoy mostrando entonces pero pues de algo te debe servir, si nosotros entramos a configuraciones vamos a encontrar varios tipos de configuraciones para este tweet, te iba a traer uno para cambiar la voz, lamentablemente se actualizó que es este voice hanger y ya no está funcionando correctamente, no sé por qué no te lo traje antes pero pues lamentablemente tengo que esperar que haya una actualización y que esta pueda ser hackeada, este tweet es totalmente de paga, este tweet si tú quieres puedes pagarlo o lo puedes descargar desde la repo de hack your iphone, en la repo de hack your iphone es completamente funcional, no sé si en algunas actualizaciones nos va a dejar de funcionar pero en ese momento que son vamos a 18, 18 te lo estoy grabando el video a medianoche, te va a funcionar perfectamente, vamos a poder tener varias cosas, primero que nada vamos a poder habilitarlo y deshabilitarlo, en caso de que tú no quieras tenerlo por un rato, vas a poder deshabilitar completamente el tweet y ya no te va a aparecer las cosas, nos vas a decir que te muestre que este pequeño icono, vas a poder ver el icono, bueno ahorita te voy a mostrar cómo hace el icono y te mismo va a poder reproducir un mensaje de advertencia que la conversación esté siendo grabada, mismo que tú puedes desactivar, nada más que al desactivar pues te aparece eso de los términos y condiciones y te muestra que es un delito este pues estar desactivando y estar grabando las llamadas en caso de que la otra persona no lo sepa, así mismo nos dice que va a reproducir un bip en cuando se empiece a grabar, los métodos de activación, la visualización del audio y nos dice que si vamos a querer que nos muestre el icono mientras está grabando y que vamos a también va a recordar los megas que estamos utilizando para grabar eso, bueno la configuración es muy sencilla, aquí nos va a decir si queremos configurarlo para que siempre se grabe, vamos a poder grabar tanto FaceTime como vamos a grabar con los mensajes, las llamadas de Messenger, las llamadas de Whatsapp y las llamadas de teléfono, o sea que es un tweak muy completo porque está abarcando tanto las aplicaciones de teléfono como también aplicaciones de terceros tanto como es Whatsapp como Facebook, así mismo trae un aviso legal, las FAQ y los translations, o sea las deducciones una vez que nosotros pasamos eso también nos va a dejar un pequeño icono en Springboard que es este que es audio recorda este que te estoy señalando ahorita, que si nosotros ingresamos pues lo único que vamos a encontrar son las configuraciones y las grabaciones que habíamos hecho, en la parte de configuración vamos a poder configurar un web server para poder descargarlas desde cualquier lado, así mismo vamos a poder adjuntar un link de Dropbox, un link de Google Drive para que nosotros podamos estar compartiendo estas grabaciones de una forma simple y sencilla, bueno ahora si como se va a utilizar este tweak, simplemente nosotros tendríamos que entrar a nuestras llamadas, en mi caso yo voy a llamar a mi centro de atención a clientes y como puedes ver no me aparece absolutamente nada, pero una vez que me llaman me aparece este cuadrito flotante, que nosotros al presionarlo nos va a aparecer esto, que si vamos a querer un boss memo diciendo que esta llamada está siendo grabada o si queremos empezar la grabación, en caso de que yo quiera empezar la grabación solo tengo que presionar Start y automáticamente esta grabación comenzaría a funcionar, en caso de que yo ya no quiera que se grave simplemente tendría que volverlo a presionar y listo, una vez hecho esto pues la grabación quedaría hecha para descargar este tweak es muy pero muy sencillo, simplemente vamos a tener que estirar a Siria y nosotros vamos a esperar a que esta termine de cargar, recuerda que al estar utilizando un tweak rackeado, a veces no funcionan correctamente a veces tienen algún tipo de fallas, lo mejor es comprar siempre los tweaks para apoyar al desarrollador en caso de que no te funcione con la repo de Hack Your iPhone, prueba con diferentes repos o en su caso cómpralo directamente para descargar este tweak es muy sencillo, solo vas a tener que irse a la parte de buscar y vas a escribir audio, recorder completamente junto y aquí te van a aparecer las opciones vamos a tener audio recorder 2, el cual va a ser compatible para iOS 8, iOS 9, iOS 10 vamos a encontrarlo en la repo de Sherald, en la repo de Hack Your iPhone dos veces bueno, se volvió a salir audio recorder, aquí estamos o lo vamos a poder descargar desde la repo de Big, ah no, esa no es la repo de Big Boss bueno, vamos a encontrar varias repos, al parecer no está en ninguna repo original así que simplemente es estar buscando y presionando hasta que nos aparezca una repo en la cual funcione correctamente yo te recomiendo la de Hack Your iPhone o la de Sherald una vez que tú estás aquí en el tweak donde aparece instalar, tú lo vas a presionar vas a presionar de nuevo instalar y vas a esperar que termine el proceso esto va a reiniciar tu teléfono, una vez que se reinicia y vuelvas a activar el jailbreak vas a tener que ir a la parte de configuraciones para activarlo una vez que esté configurado como a ti te gusta pues el tweak va a ser completamente funcional cada vez que hagas cualquier llamada pero bueno, yo, yo te veo en el próximo video